Tienen más de 125 millones de años, superan los 50 centímetros de longitud, y no, no nos referimos a John Uriarte. Así son las inmensas huellas de dinosaurio que se han encontrado en Camarillas, en Teruel. Este yacimiento fue descubierto por Pedro, un agricultor de la zona, y va en su tractor cuando unas grandes marcas en el suelo llamaron su atención. Eran huellas de dinosaurio fosilizadas. El equipo del Instituto Catalán de Paleontología no tardó en comenzar a investigar sobre el terreno. Diego Casantera es el director del equipo. Hemos realizado trabajos sobre el terreno desde tres puntos de vista diferentes. Por un lado, a nivel paleontológico, hemos tratado de entender quién fue el dinosaurio que dejó estas huellas. A nivel sedimentológico, hemos tratado de entender cómo se preservaron y dónde. Hemos concluido que el dinosaurio piso en las cercanías del entorno de un lago. Y finalmente hemos realizado trabajo a nivel de conservación. Hemos hecho modelos en 3D de todas estas huellas que nos permiten salvaguardar este patrimonio para el futuro. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, lo primero, se confirma que no es Uriarte. Bueno, estamos estudiando de todas maneras algunos restos, por si acaso pudiera haber alguna huella genética de John Uriarte. Nunca se sabe. No, no, nunca se sabe, no. Hay muchas probabilidades. Si él estuvo allí, tendrá mucho que contar. Sí, sí, seguramente. Oye, hace poco más de un mes charlamos con la gente del Instituto Catalán de Paleontología, aquí mismo. En la zona de Pirineos encontraron titanosaurios, una especie desconocida hasta ahora. Y ya estudian estas huellas. Entonces, ¿qué zona tan provechosa? De los grandes y pequeños dinosaurios. Y en esta franja de tiempo, entre el Jurásico y el Cretácico, esos 125 millones de años aproximadamente, sin duda era un vergel lleno de vegetación y de agua que formaba la residencia ideal para infinidad de especies. Muchas de ellas han desaparecido para la historia sin tener conocimiento, y quizá nunca tengamos, de que existieron. Pero otras dejaron sus huellas, sus restos fósiles, sus ignitas, en este caso, sus huellas plantares impresas en la roca para siempre, y nos permiten intuir cómo fueron y de qué vivieron. Estas huellas evidencian unas marcas de las más antiguas y en esa cuenca del maestrado que decías. Entonces, ¿son toda una fuente de información, según nos explica el profesor Casantera? Con estas dimensiones lo que podemos calcular es que el dinosaurio que dejó estas pisadas, pues llegaba a medir unos dos metros de altura hasta la cadera, y esto encaja muy bien con dinosaurios del grupo de los ornitópodos, y concretamente con algún tipo de dinosaurio emparentado con Iguanodon, que es un dinosaurio que era muy común hace unos 125 millones de años en la península ibérica, y que encaja justo con la edad que tiene este yacimiento. Me estoy acordando de las comunidades históricas. Joder, para historia esta, y estamos en Teruel, ¿eh? Oye, ¿cuánta información puede dar una huella, no? Sí, mucha. Mucha para quien sabe encontrarla, claro, para los expertos, para los paleontólogos, ¿no? Porque a veces no es ni siquiera fácil para un profano saber que eso es una huella, ¿no? Pero si una huella nos puede dar, evidentemente, información sobre el tamaño del animal, ¿no? Eso parece obvio, cuanto más grande sea la planta de ese pie o de esa pata, más grande debió de ser el animal que estaba encima, ¿no? Pero también de sus costumbres migratorias, de si viajaba solitario o en grupo, de incluso si podía tener alguna enfermedad, que le produjese una pisada diferente de los depredadores a los que le amenazaban, de los animales que iban con él alrededor de él, y que, por lo tanto, no se los comían, ¿no? Eran animales que formaban parte de su simbiótica, de su actividad. Muchísima información que los expertos son capaces de sacar de una simple huella. Cuando hablamos de huellas, claro, piensas piso en la arena o piso en el cemento y se queda esa huella. Pero estas no. Estas están en positivo. Explícame qué es eso. Sí, una huella, efectivamente, vamos por la playa, plantamos el pie y se queda un hueco en la arena con la forma de nuestro pie. Pero imaginemos que la rellenamos con plastilina, con cemento, ese hueco, y lo que hacemos es un molde de nuestro pie. Un molde tridimensional, incluso si rebosa un poco por encima de la huella, pues lo tendremos en positivo, en relieve, en lugar de estar hundido. Eso ocurrió con estas huellas porque después de haber sido realizadas sobre el limo blando o el barro que pisasen, pues los sedimentos fueron depositando sobre ella y al final se construyó un molde duro, que es lo que ahí se puede estudiar. Otra cosa que me llama la atención. Uno piensa que estos hallazgos son trabajos de investigación, de paleontología, de geología, de un agricultor que va andando y se lo encuentra. ¿Esto es habitual? Sí, es más habitual de lo que creemos. Evidentemente hay mucho trabajo también de prospección. Muchas excavaciones paleontológicas se hacen exprofeso en lugares donde los científicos han determinado que hay más probabilidades de encontrar huellas o restos fósiles, pero en muchas ocasiones el hallazgo primero es por azar. Pues es un agricultor, un pastor que va caminando y encuentra algo extraño y lo comunica algún experto o una prospección para hacer, por ejemplo, un túnel del tren o del metro que encuentra unos restos fósiles. Entonces hay que detener la obra y realizar una labor paleontológica. Hay que decir que si vamos por el campo y nos encontramos una de estas cosas, no nos las podemos quedar. No es legal. El patrimonio paleontológico es patrimonio de todo el país y por lo tanto hay que comunicarlo a las autoridades y que sean los científicos los que se encarguen de protegerlo a partir de ese momento. Apasionante. Tengo un par de minutos. Hablamos de otro tema. Vivimos otra vez una gran crisis energética. En nuestro tema del día vamos a hablar a partir de las nueve de las centrales nucleares. Pero mira, ¿y si la solución está en el centro de la Tierra? En el interior del planeta. Allí hay miles de grados de temperatura. Esa energía calórica, ¿qué pasa con ella? Bueno, una empresa pretende cavar un pozo de 20 kilómetros, ponte en el suelo para abajo y sacar la energía del interior. ¿En qué consiste este proyecto, Jorge? Bueno, pues consiste en aprovechar nuevas tecnologías para horadar el terreno y llegar, como tú dices, a profundidades en las que tenemos grandes cantidades de energía. Por ejemplo, aguas a grandes temperaturas o gases confinados a grandes temperaturas. No hace falta bajar a miles de metros, aunque se podría, pero con bajar 300 metros ya podemos encontrar, perdón, con bajar 20 kilómetros podemos encontrar aguas a unas 300 grados de temperatura. Es decir, que esa agua es suficiente para que ese vapor de agua pueda ser utilizado para generar el movimiento de turbinas. ¿Qué proponen estos expertos? Pues que una central de producción energética que mueve sus turbinas calentando agua con energía o con nuclear, por ejemplo, o quemando combustibles fósiles, no tenga que hacer ese uso de la energía, sino que descienda con unas tecnologías de perforación especiales a esos 300 grados de temperatura que se encuentran a grandes profundidades y extraiga el vapor de agua para generar el movimiento de sus turbinas. Sería una fuente de energía prácticamente inagotable y, desde luego, segura como ninguna. Estoy pensando en Canarias. Imagínate lo que sale de ahí abajo, no 20 kilómetros a unos metros, por ejemplo. Sí, la energía que hay en la Tierra es la más desaprovechada que existe. Pero no tenemos tecnologías para aprovechar. Bueno, quizá esta sea una de ellas. Te iba a preguntar, y en un minuto, ¿qué tecnología tenemos? ¿Qué tipo de herramientas se necesitan? Es una especie de broca a lo bestia, como te puedes imaginar, una perforadora brutal, pero que además lleva un sistema de emisión de unas ondas especiales que pulverizan la roca. Es decir, por un lado, horadan, y por otro lado, vaporizan literalmente la roca, con lo cual se puede llegar a profundidades, hasta ahora, inalcanzables. Bueno, pues estaremos atentos. Me parece, en cualquier caso, apasionante todo lo que sea buscar nuevas formas de energía con la que está cayendo. Bueno, Ciencia en la Linterna, todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George. Buenas tardes. Adiós, amigo.